El señor Jorge Glass nunca ha sido de mi simpatía, jamás ha sido de mi simpatía una persona que, en este caso voy a referirme a una sentencia, ha sido sentenciado por actos deshonestos en el Ecuador. Y en lo personal ha sido una persona que ha perseguido el apellido que llevan mis hijos, el apellido que lleva mi esposa, con infamias como aquella del feriado bancario. Y no fue por una vez ni dos veces, fueron durante por lo menos 12 años mínimo. Por lo tanto, yo por él no tengo ninguna simpatía, en lo absoluto no tengo ninguna simpatía. Ahora, sí quiero decirle algo, Washington. Yo no he venido a este cargo de presidente de la república para descargar mis antipatías en contra absolutamente de nadie. Soy el presidente del Ecuador y el 24 de mayo del 2021, cuando asumí, dije que lo haría de la manera más democrática posible y que le pondría límites a mi poder. Y los límites a mi poder están establecidos en la constitución, en la ley y en principios fundamentales como la independencia de poderes en democracia. Por lo tanto, yo diría que esta decisión, que nosotros la consideramos irregular, que está plagada de demostraciones claras de que no ha cumplido estrictamente con la ley, pues bueno, ¿qué le puedo decir? Yo soy un demócrata, yo soy una persona que respeta la independencia de poderes, a pesar de que durante el fin de semana muchos doctores en leyes, profesores de leyes en la universidad, personas ilustradas con gran experiencia en política, me han dicho, tienes razón, presidente, existe la independencia de poderes en una democracia liberal, hay que respetarla, pero en este caso, no. Y bueno, pues yo ahí no puedo compartir ese criterio, porque entonces estamos frente a una democracia relativa, que la respetamos cuando nos gustan los fallos de los jueces y tenemos que irrespetarla cuando no nos gustan los fallos de los jueces. Yo creo que tenemos que en esto ser muy claros, tenemos que ser muy serios y no podemos andar jugando con los principios democráticos. Recuerde usted que a Correa se lo criticaba y lo criticaba yo también por haberle metido mano a la justicia, por no respetar esa independencia de poderes. Y ahora vea usted, me critican a mí porque no le meto mano a la justicia. Pongámonos de acuerdo. Yo creo que el Ecuador merece vivir en un ambiente de democracia y aunque no nos guste respetar los fallos de los jueces, no queda otra alternativa. Ahora, como en este caso, si el gobierno considera que hay irregularidades, pues hemos presentado una apelación ante quien corresponde, que es la Corte Provincial de Justicia. Y esperamos que la Corte Provincial de Justicia nos dé la razón, porque creemos tenerla. Pero ese es el procedimiento en un Estado de Derecho. No es cuestión de hacer lo que muchos me llamaron que haga el sábado en la noche, que declare, digamos, en desacato el cumplimiento del fallo de un juez. Un habeas corpus tiene efecto inmediato y la persona que no cumple con esa sentencia del juez se expone a un juicio penal, se expone a ir a la cárcel. Y yo no podía dar una instrucción que claramente podía perjudicar la vida de un funcionario público.